El diafragma. El diafragma es una cúpula de látex o silicón con un anillo flexible que se inserta en la vagina, cubriendo la entrada al útero. Previene el embarazo al impedir el paso del semen y es reusable. Uso correcto del diafragma. Puede ser de diferentes tamaños según su diámetro. Un ginecólogo debe medir el tamaño de la vagina para asegurar que se utilice la medida correcta. Se puede colocar de 6 horas a 30 minutos antes de tener relaciones sexuales. Antes de colocarlos se debe revisar para comprobar que se encuentra en buen estado, sin agujeros ni rasgaduras. Es importante aplicar espermicida en la parte interior y en el borde del diafragma para aumentar su efectividad anticonceptiva. Es recomendable aplicar más espermicida antes de cada relación sexual sin necesidad de extraer el diafragma. Es necesario doblarlo por las orillas para introducirlo. Se inserta con un dedo hasta el fondo de la vagina, topando con el cuello del útero. Debe cubrir el cuello del útero. Se requiere revisar los bordes con un dedo para confirmar que esté bien colocado. Se debe mantener colocado de 6 a 8 horas después de tener relaciones sexuales para que el espermicida actúe. No se debe dejar colocado más de 8 horas para evitar infecciones. Para retirarlo se jala hacia abajo con un dedo. Después de utilizarlo hay que limpiarlo con agua y jabón neutro, secarlo y guardarlo en un contenedor así como en un lugar fresco, seco y oscuro. Ventajas. Es fácil de llevar. Es un método reversible, es decir, no tiene ningún efecto sobre la fertilidad a largo plazo. La mujer se puede embarazar en cuanto lo deja de usar. No tiene ningún efecto sobre las hormonas naturales de la mujer. Es reusable. Se recomienda renovarlo cada año. Si la mujer sufre una alteración de peso importante o si tuvo hijos, es aconsejable cambiarlo antes, ya que estas circunstancias pueden influir en la adaptación del diafragma a su cuerpo. Disminuye el riesgo de algunas enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea, la midia y la enfermedad inflamatoria pélvica. Desventajas. No protege contra el VIH. Para algunas mujeres puede ser difícil de colocar. Puede causar irritación e infecciones en las vías urinarias. No debe usarse durante la menstruación ni cuando existe alguna infección. Es un método anticonceptivo con baja efectividad. Efectividad. Tiene una efectividad anticonceptiva del 82% que es considerado bajo para un método de control natal. Por eso es conveniente utilizarlo con espermicida. En resumen, el diafragma tiene la ventaja de ser reusable. Un ginecólogo debe determinar el tamaño adecuado para cada mujer. Debe cambiarse cada año o antes si la mujer tuvo hijos o una alteración de peso importante. Recuerda, no protege contra el VIH.